Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Típico Técnico. Gracias por estar aquí. En esta oportunidad quiero presentarles una presentación sobre la tensión de pre-consolidación, específicamente el procedimiento de determinación del año 1936. Si se quedan conmigo hasta el final, en la parte de abajo voy a colgar el paper que se escribió en ese año, en la primera conferencia mecánica del suelo, que puede serles muy interesante. Y ahora, un mensaje a nuestros patrocinadores. Si está por aquí la primera vez, por favor visite nuestra página web y suscríbase al canal de YouTube para que el sistema le avise cuando hemos emitido en vivo o cuando subimos un vídeo. Ahora pasamos al tema que nos ocupa. ¿Cómo determinar la tensión de pre-consolidación con un método gráfico? ¿Por qué esto es muy importante para la gente que hace estudios de mecánica del suelo? En primer lugar, porque separa este punto, las deformaciones elásticas irreversibles, de las deformaciones inelásticas y solo parcialmente reversibles. O sea, este punto marca el punto de partida de una alta comprasibilidad. Además, esa tensión de pre-consolidación ayuda a determinar la presión de sobrecarga más grande que se puede ejercer en un suelo sin cambio de volumen irrecuperable. Estamos hablando, en este caso, no de los suelos parcialmente saturados, que es la mayoría de los suelos que nos encontramos. En la parte de arriba les voy a dejar un link a un vídeo de suelos reales, a pequeñas deformaciones. Estamos hablando de las condiciones específicas de un suelo que está sometido a un esfuerzo vertical, un edómetro en condiciones saturadas. Y vamos a encontrar el punto donde hay el cambio importante de deformaciones. La referencia, como les dije, es un paper del profesor Arturo Casagrande, del año 1936, que se presentó en la primera conferencia internacional de mecánica de suelo en la Universidad de Harvard. Debajo voy a dejarles un link para que la puedan descargar, porque es una referencia sumamente interesante y, además, muestra el pensamiento de la época. Ese paper, además, tiene otros artículos de otros grandes autores que después fueron ingenieros, que en esa época eran muy jóvenes y fueron grandes ingenieros de mecánica del suelo. En principio vamos a asumir las siguientes cosas. Primero, que la muestra es representativa. O sea, para aplicar estos conceptos que están explicados aquí, esa muestra que vamos a utilizar es representativa del suelo que estamos estudiando. En segundo lugar, que la muestra está inalterada y saturada. Eso quiere decir que preserva las condiciones que tiene in situ. No la hemos guardado en una caja al sol durante varias semanas y ahora las queremos hacer ensayos sobre ellas, sino que está en unas condiciones lo más preservadas posible de las condiciones que hay en el sitio. Igualmente, le vamos a aplicar el ensayo geométrico ASTM D2435 y vamos a hacer un gráfico semilogarítmico de tensiones verticales efectivas contra la relación de vacíos. Pasamos entonces a mostrarles el procedimiento. Los datos, en primer lugar, se dibujan en un diagrama semilogarítmico en el cual tenemos el esfuerzo efectivo en el eje horizontal en la escala semilogarítmica y en la escala vertical tenemos el ratio de vacíos en una escala lineal. Entonces, el primer paso consiste en encontrar el punto de máxima curvatura de la curva de consolidación que hemos dibujado y ese punto se encuentra de una forma gráfica. Simplemente se marca el punto donde hemos encontrado esa curvatura máxima. El segundo paso consiste en dibujar una línea horizontal desde ese punto que hemos determinado, tal y como se muestra a la mano derecha en la línea roja. El siguiente paso es dibujar una línea tangente a la curva en el punto encontrado en el punto número 1. O sea, el punto que hemos elegido de máxima curvatura exactamente en el sitio donde hemos dibujado la línea horizontal hacemos una línea tangente a la curva en ese punto. El siguiente paso consiste en bisectar el ángulo que forma la línea horizontal en el punto N y el punto 2, ahí tal como se muestra en el color azul. O sea, ese ángulo que formó la línea que está tangente y la línea horizontal que las dos pasan por el punto de máxima curvatura se bisecta. Eso quiere decir que se corta el ángulo por la mitad. El siguiente paso, que es el paso número 4, consiste en extender la porción de la línea recta de la curva de compresión de virgen. Eso quiere decir la que hemos aplicado las grandes tensiones efectivas donde la relación de vacíos baja casi verticalmente tal y como se muestra en la línea verde que está ahí y juntarla con la bisectriz del ángulo que hemos dibujado en el paso anterior. Ese punto de la bisectriz donde se junta, atravesamos una línea entre la parte 1 y 2, o sea, a través de la bisectriz y la línea que hemos proyectado de la línea de conversión. Ese punto donde se intersectan esas dos líneas es y corresponde a la presión de consolidación. Entonces, amigos, este es un procedimiento bastante sencillo que podemos utilizar en el día a día y que a partir de un ensayo geométrico, si el suelo del terreno que estamos estudiando está saturado, podríamos conocer la tensión de consolidación que tiene ese material y si esa muestra es representativa, nos permitiría estimar la tensión máxima a la cual no vamos a tener deformaciones grandes. Por favor, deje sus comentarios y dudas en el espacio que está ahí e igualmente déle al botoncito hacia arriba si le gustan estos vídeos para estimular a que sigamos poniéndolos. Bueno, amigos, ya tienen un método clásico para estimar la tensión de sobre consolidación. Es un paper original del año 36 que voy a dejar abajo para que puedan descargarlo y de verdad que vale la pena leérselo porque tiene dibujos a mano alzada, está escrito con letra de máquina. Es realmente un clásico. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto, amigos.